La íntima pregunta que la Tora le hizo Santiago del Moro en Gran Hermano, comillas cuantos. Desde que comenzó la actual edición de Gran Hermano que sobrevuela una onda especial entre el conductor del reality show de Telefe. Santiago del Moro, y una de las participantes, Lucila la Tora. Es que en varias oportunidades, del Moro elogió a la Tora, quien siempre devolvió la gentileza con una sonrisa cómplice. Por supuesto, estos detalles no se les escaparon a los usuarios de las redes sociales. Lucila ya salió de la casa de Gran Hermano en una oportunidad por el voto del público y, si bien en su regreso bajó notablemente su perfil, continúa siendo una de las mujeres con personalidad más fuerte en el reality. En ese contexto, la Tora tomó la posta en un ingreso de Santiago del Moro a la casa para hacerle una picante pregunta. No tan picante por la consulta en sí, sino por la mirada que le clavó al conductor. Para, acá la gente está muy revoltosa queriendo saber algo muy especial. Todo el mundo quiere saber, ¿cuántos años cumplís? Porque pareces de 28. Me hicieron preguntarlo a mí, planteó la Tora. Comillas de cuantos parezco, repreguntó el conductor de Gran Hermano. De 28, 30, por ahí. Dijeron varios, pero siempre con la Tora como la voz cantante para acorralar a Santiago del Moro.